Desde la parroquia Punta Cardón del municipio Carirubana nos encontramos con pescadores quienes desde hace unos días no han podido surtir gasolina debido a nuevas normativas y medidas que ha impuesto la SODI en Falcón. Escuchemos a continuación a uno de los pescadores quien nos relatará algunas de las quejas que ellos tienen. Su nombre y apellido por favor. Hernando Martínez. Ok, ¿a qué compa pertenece? Al compa de Tia González. Ok, cuéntenme más o menos cuáles son estas quejas que ustedes tienen como pescadores. Nosotros tenemos una problemática aquí de más que todo con la gasolina porque tenemos ya vamos para 15 días sin recibir gasolina. Nos están surtiendo 120 litros por semana. Entonces teníamos que comprar huellas porque ya uno nomás se basa 120 litros. Y entonces ahora dicen que si compramos huellas, meten preso a la gente. No sé, que tienen problemas la gente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con dos vidones de gasolina mensual? Prácticamente no lo están dando mensual. Cuando nosotros tenemos una pesca que es de cerco, que tenemos que usar dos vidones de este diario. Porque son 120 litros que gastamos. Y si es de Algarete, se gasta uno diario. El presidente de la república, y porque me gusta ver mucho ese programa, y él lo dijo muy claro, que atiendan a los sectores de producción, de trabajo. Nosotros somos productores, nosotros necesitamos. Y ahora sale con otra cosa, que nosotros que vendemos gasolina. ¿Y cómo vamos a vender gasolina si no hayamos que hacer? Es más, la gasolina que nos dan a nosotros, esa gasolina ya está contaminada, pues nos obligan a echar el aceite. ¿Y a quién le vamos a vender esa gasolina? Los pescadores hacen el llamado a la Zodifalcón a revisar esta medida que afecta las labores de este importante sector. Diany del Mar, Nuevo Día.